Después de haber sido coronada como nuestra belleza sonora 2014, Jamelín Ramírez tuvo unos días de descanso para iniciar de lleno con las actividades propias de su reinado. La bella joven trabajó durante varias horas en la grabación de un promocional y sesión fotográfica, la cual dentro de poco disfrutaremos por este canal. Desde muy temprano el equipo de producción encabezado por Martín Ruiz, director general de Nuestra Belleza Sonora, se trasladó a Villa Toscana, este espectacular sitio que fue el marco perfecto para una tarde de trabajo al lado de la mujer más bella del estado de Sonora. En esta ocasión fue el fotógrafo Gustavo Martínez el encargado de capturar la belleza de Jamelín con su lente. Jamelín utilizó varios vestidos creaciones exclusivas de Lourdes Rivera con bellos accesorios de banana cream. Una vez finalizada la sesión fotográfica, el trabajo siguió con la grabación de un promocional bajo la dirección de Manuel Flores, quien no perdió un solo detalle para que las imágenes fueran las mejores. Como siempre el equipo de Héctor Huerta Salón fueron los encargados de maquillaje y peinado de la joven. Trabajando en este primer promocional con la nueva representante de la belleza sonorense, Héctor, ¿cómo andamos? Muy bien Francisco, pues haciendo el primer promocional y creo que las cosas están saliendo muy bien. Jamelín tiene mucha predicción, tenemos una reina espectacular y creo que las cosas van a ir fluyendo poco a poco, pero realmente es una bellísima mujer con muchas posibilidades de ganar una corona nacional. En un pequeño descanso, la actual representante de la belleza sonorense nos dio su sentir con el trabajo que estaba realizando ese día. Hola, muy buenas noches Francisco, me siento muy emocionada, muy feliz, estoy disfrutando cada cosa que estoy haciendo. La verdad que sí, te hemos visto que le estás poniendo muchísimo empeño, mucha dedicación y hasta ahorita pues ya han pasado algunos días que te ganaste esa corona, ¿ya te cayó el 20 como se dice? Sí, ya, no me había caído el 20 pero ya cuando fui a Navojoa y me recibieron toda mi familia y mis amigos y la prensa fue como que dije ya, ya estoy representando a Sonora, pero mi familia me hizo un convivio sorpresa y yo llegué y vi a toda mi familia, mis amigos que tenía mucho tiempo sin verlos y todos felices y contentos me decían, se te cumplió tu sueño, tanto que luchaste por él, nos da mucho gusto, yo feliz, encantada de todo lo que me estaban diciendo. Jamelín está consciente de la responsabilidad que adquirió al convertirse en nuestra belleza sonora, es por eso que durante varias semanas se preparará arduamente para el certamen nacional. Así es, es prepararme arduamente estos tres meses para traernos la corona nacional. Claro, oye, ¿cómo te vas a preparar? Con clases de dicción, de pasarela, comportamiento frente a las cámaras, cultura general. Con mucha naturalidad, la oriunda de Navajoa posa frente a las cámaras, ya que la joven cuenta con un poco de experiencia en modelaje. Había tomado cursos de pasarela y también de comportamiento frente a las cámaras, así como dicción, meses antes del casting. Ok, eso quiere decir que no se te dificulta posar frente a las cámaras. No, no se me dificulta. Oye, ¿y cómo ves el trabajo hasta ahorita? Muy bien, es una gran organización, muy buen equipo, yo estoy encantada con ellos. Oye, ¿y no es cansado? Un poquito, pero más que nada se disfruta. Claro. Dentro de poco tiempo veremos los resultados finales de las grabaciones de promocionales y sesión fotográfica con Jamelín Ramírez, nuestra belleza sonora 2014. Para Canal 12 Televisa Hermosillo, les habló Francisco Estrada. ¡Gracias! 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 Gracias.